Hola, soy Daniela Elles Bueno amiguitos, bellos, espero estén súper bien, súper bien Hoy en este video, lo que yo voy a hacer es un revuelto Me voy a tomar fotos, voy a remover la ropa Y me voy a maquillar Entonces van a ser tres cositas que voy a hacer en este video Aunque la ropa está toda pichita Entonces ¿Quién sabe si eso salga bien? Bueno entonces vamos a empezar esta vaina Lo primero que voy a remodelar, que ojalá me salga súper bien Es esta camiseta Voy a hacer un conjunto Yo hice una rayita ahí Y ahora lo voy a cortar por ahí Bueno entonces ya lo corté Y ahora esta parte es la que voy a utilizar Lo que voy a hacer pues es otra vez cortar Pero esta le voy a cortar las mangas Bueno entonces así sin las dos mangas queda Es que no se ve bien Pero queda como un chaleco bien bello Le voy a cortar más las mangas Y le voy a meter de aquí Bueno amigos entonces pues lo que hice fue coserlo recto Amixes voy a hacer una falda con lo que me sobró Esto está muy cortico y yo soy muy alta Bueno yo sé que ustedes no ven nada Pero lo que voy a hacer es acá tomar de aquí Acá de la orillita Voy a tomar cuatro centímetros Y voy a hacer como una curvita así Por ahí voy a cortar y voy a coser Le voy a meter un elástico en la cintura para que se me ajuste Y pues me quede bien Y aquí lo voy a coser por dentro Y ya Eso voy a hacer Entonces yo dejé una pequeñita apertura aquí Para que ahí O sea por ahí vaya el elástico que le voy a poner Le voy a poner un imperdible Un clip para que pase ahí Facilito Bueno este es el maquillaje de esta primera pinta Ojalá me salga Primero me voy a echar El corrector Y me voy a echar Esta sombra blanca Ahí Ahora sí me voy a aplicar Este azul pello Me voy a aplicar Este que es más oscuro Ahí Entonces me voy a aplicar Este azul Acá pero yéndome así para allá Para la alita Me voy a echar primero Azul oscuro Ahora me voy a aplicar Este Haciendo la forma de la mariposa Acá ojo así la alita A ver cómo sale Me voy a aplicar Esta cosa que son como unos brillos Ahora sí I'm a monster If nobody wants to see Marshall No more They want shady I'm chopped liver Well if you want shady This is why LDS again I said fuck you But don't put your brain I'm getting mighty tired Lo que voy a hacer es cortar dos rectángulos para hacer un top Voy a sacar aquí cuatro centímetros y aquí cuatro centímetros y lo voy a cortar y después lo voy a coser Ya tengo el top Aquí está Bien bello Y lo que hice fue cortar dos tiras Sino que como esta tela se estira así Entonces queda así como el churrito ya Ahora lo que voy a hacer es que voy a coser las tiras acá así Como así para que le quede un sostenedor Bueno este maquillaje está re difícil Voy a hacerme este dragón En la cara Empecemos Con esta Lo primero me voy a hacer Este orillo Bueno y la parte Matación Voy a hacer el dragón en esta parte con este lápiz rojo Y después me lo repinto con el Negro Bueno ya me hice así la silueta en rojo y no se ve tan mal Pero lo que voy a hacer ahora Es Me voy a delinear los ojos Con labial Me voy a delinear este ojo así Cuchillo Vamos a dar Y ahora Con este lápiz Me voy a correr esto de aquí Acá Pero no y ahora voy a hacer una cosa que Mejora O empeora Y es que me lo quiero delinear así sobre el bordecito Bueno y me hice un diseño todo raro Rapidísimo Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo Pero con negro Bueno ahora lo que voy a hacer Es que me voy a delinear este dragón En negro 346 minutos más tarde Señora madre casa le venimos sobreciendo Clarasol Dino Chapuz Sabitel Lo que voy a hacer con esto es un conjunto Bueno lo primero que voy a hacer es cortarlo Por acá Por aquí Voy a hacer pinzas Que no sé cómo se hacen Pero voy a intentar Para hacer una pinza entonces se coge creo que al derecho No sé Y se hace como así Se dobla en un triángulo Y aquí Así Se Coge Y ya Bueno yo pensé que me iban a quedar repichos Pero no O sea Me quedaron bien Yo dije no Que tal Eso me quedé mal Y bueno pues ahí se ven como las pinzitas Lo que toca hacer es pues coser un triángulo así Y ya Así estaría la falda No le voy a hacer dobladillo Porque Me queda muy corta Todo me queda corto Bueno a la parte de arriba le va a cortar ese cuello Que está inmundecendo Hola Bueno Este No sé si me vaya a salir Pero bueno Este es el maquillaje Hermoso Adivino Y lo primero que voy a hacer Es echarme la pintucarita Estoy muy loca Soy un millonario Atrapado en el cuerpo De un pobre Y como buen transeconómico que soy Realizo este video Para decirte que Acá me estoy resignando Diciendo que está horrible Porque se veía horrible eso Pero ahora me va a echar la mecena Se sigue viendo más pichos a la curia Pero bueno Que se puede hacer Re loco Y ahora voy a utilizar el delineador Para que Ponemelo Negro El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Remix Auxilio Me desmayo El antiguo narrador se cansó de esperar Los hos la caca El antiguo narrador se cansó de esperar Bueno y con esta más frente que cara Me despido de este video Espero les haya gustado muchísimo Recuerden seguirme en mis redes sociales Y un saludo para estas personas divinas, preciosas Que me ven mis videos Espero que les haya gustado mucho Y no olviden verme en el próximo ¡Suscríbete al canal!